Tuve gris, lluvia sobre mí, así fue como yo te vi Infeliz, que sería de mí, si ese día de abril yo te voy a partir Viento, soy un ciego, cuando pienso estar sin ti Lloro, sufro el miedo de perderte y vivir así Muero yo viviendo, busco y no encuentro amor sin ti Sin ti ya no existo, ya no vivo, llego a mi fin Cantaré en mi tarde gris, recordaré que allí yo te conocí Moriré en tu amor por mí, viviré solo para ti Miento, soy un ciego, cuando pienso estar sin ti Lloro, sufro el miedo de perderte y vivir así Muero yo viviendo, busco y no encuentro amor sin ti Sin ti ya no existo, ya no vivo, llego a mi fin Muero yo viviendo, busco y no encuentro amor sin ti Busco y no encuentro amor sin ti Sin ti ya no existo, ya no vivo, llego a mi fin Quiero que tu sonrisa se torne mi vida día a día Que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti Quiero que tu sonrisa se torne mi vida día a día Que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti Por ti Sin ti, sin ti no sé vivir Dios te dice esto en esta noche No te vayas, no, quédate aquí Soy tu cielo perdido, refugio al caído, historia sin fin No te vayas, no, quédate aquí Soy tu cielo perdido, refugio al caído, historia sin fin No te vayas, no, 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 quédate aquí Soy tu cielo perdido, refugio al caído, historia sin fin No te vayas, no, 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 quédate aquí No te vayas, no, quédate aquí No te vayas, no, quédate aquí No te vayas, no, quédate aquí